Llega el momento de una actuación muy especial. Tenemos el lujo de contar esta tarde con la presencia del joven de Villanueva de Córdoba, Miguel Torralbo. Ya ha triunfado en los platos de televisión, de prodigio y tierra de talento. Acaba de terminar sus estudios profesionales en el conservatorio y ahora nos va a delitar interpretando con su saxofón, Noche entera de Vico y las doce de Anomena. Un fuerte aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.